Ahora vamos a ver una manera muy fácil para desactivar diferentes como opciones de la rack de la ventana del mezclador de cubase. Puedes ver que aquí tengo diferentes inserciones con estos plugins. Digamos que me gustaría escuchar una pista sin estas inserciones. Simplemente haciendo clic encima, podéis ver como ahora se cambia en un color amarillo y como estas inserciones se vuelven transparentes. Simplemente de tal manera podría desactivar todas las inserciones de una pista que tenemos. O simplemente haciendo clic encima, aquí, podría desactivar una inserción de manera individual. Cuando está como en gris, está desactivado. Cuando está activada, está en azul. Todas las pistas que tienen una inserción, podéis ver que tienen como un color azul. Puedes ver que aquí, en estas pistas, tengo realizados cambios de ecualizador y por este motivo, este como círculo está en azul. En estas pistas tengo inserciones y están en azul. Todas las pistas que no tienen inserciones, podéis ver que están como en blanco. Lo mismo es válido para la sección de ecualizadores, inserciones, envíos, channel strip. Pero digamos que me gustaría desactivar todas las inserciones de mi proyecto para escuchar cómo suena la mezcla sin estas inserciones. En vez de hacerlo uno por uno, ya que puede ser algo muy noioso, si tenemos muchas inserciones en cada una de estas pistas, podría hacerlo de dos maneras. Una es activando esta opción de Q-Link, que vamos a ver también un poco más adelante. Activando esta opción, si no está visible, simplemente aquí, entrando en este menú, tendría que asegurarme que está activada esta opción Grupo Enlazado. Puedes ver que ahora no está visible, pero activando esta opción de Grupo Enlazado, podéis ver que de nuevo está visible. Activando esta opción y seleccionando todas las pistas, apretando Shift de mi proyecto, ahora desactivando una pestaña de este rack de inserciones. Puedes ver cómo absolutamente todas las inserciones en mi proyecto se desactivan. Lo mismo es válido para la ventana de ecualización. Haciendo clic, podéis ver que todos los racks de ecualizadores están desactivados. Lo mismo es válido para el Channel Strip o los envíos. Simplemente tendría que activar esta opción, ya que si no está activada, ahora todas las pistas están seleccionadas. Pero haciendo clic, únicamente estoy desactivando las inserciones de esta pista. Activando Cooling de nuevo, todas las inserciones están desactivadas. Digamos, todas las opciones de ecualización también le vamos a desactivar y podéis ver que tienen un color amarillo. Pero también existe otra manera. Ahora, vamos a desactivar este Cooling. Ahora vamos a deseleccionar todas las pistas y podéis ver que aquí tengo estas opciones. Este menú, donde está escrito inserciones, ecualizador, Channel Strip, Sends, que es envíos. Exactamente. Haciendo clic aquí encima y manteniendo mi cursor del ratón pulsado, podéis ver cómo todas las inserciones se desactivan. Haciendo clic y manteniéndolo, podéis ver cómo ahora están activos. Haciendo clic en EQ, todos los racks de ecualización están desactivados. Aquí tengo Channel Strip, tengo Sends. Ahora, todos los ecualizadores, todos los envíos, Channel Strip e envíos están desactivados. De tal manera, ahora, podría escuchar todo mi proyecto sin ser afectado por todos los efectos de inserción, de ecualización del Channel Strip o de envíos. Es algo fantástico y me gustaría ver estas opciones en más secuenciadores como Logic, ya que en Logic tendría que, por ejemplo, desactivar uno por uno todos los envíos. Ahora, únicamente con un clic, podría preescuchar mi mezcla y el sonido que proviene únicamente afectado por los faders y la panoramización sin todos los efectos de inserción, ecualización, etc. Esta es la otra manera de desactivar estas opciones a través de este menú, simplemente haciendo clic y manteniéndolo. Ahora, todas las inserciones de nuevo están activas. Vamos a activar la ecualización, el Channel Strip y los envíos. Y la otra manera es, como ya hemos visto, simplemente utilizar la opción de Cooling. Pero creo que es aún más fácil y más rápido simplemente de utilizar esta ventana o estas opciones exactamente para desactivar uno de estos racks que tenemos en disposición.